i i la brusita aquí que la doña me mandó a traer déjame salir una vez porque como la casa está sola tú sabes que la gente muchas veces ve a uno saliendo de una casa y una vez dice que uno está robando porque la casa está sola no está bien ya yo cumplí yo me sané espérate espérate porque yo vi a la doña y el marido que se iba y me dijo lléveme esa furcita vaya para la casa y veo que está sonando una vaina y acá y el compañero 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 qué 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 el compañero el compañero el compañero el compañero del servicio el compañero hoy el la policía, allá no les voy a decir, mira aquí en la casa, hay un tipo que la está vaciando, a veces le dicen el dentista, sacando los dientes de la boca que está, yo quiero que ustedes metan mano rápido, porque no nos podemos permitir que en esta sociedad los tíos estén acabando con el pueblo, no se apure, yo no necesito que me den dinero, que me den unidación, un tigre normal de la calle, o que también venga rápido, digo, se me ofrecen un maltrato, voy a ver que te ato ahora. ¿Dónde está el exoso dicho que me llamaron aquí y me está bien ocupado? Un delito. Ah, pero espérate que parece como que no se ha ido, yo me iba porque no veía nadie aquí. ¡Espérate! 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 ¡Espérate que está dividiendo! ¡Espérate! ¡Espérate que está dividiendo! ¡Espérate! 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 ¡Espérate